Es un desafío nuevo, ¿no? Yo he escrito algunas columnas de opinión política, inclusive he hecho columnas de opinión política o históricas en radio, pero el año pasado comencé un taller con Florencia Villanco y a partir de ahí comencé a escribir poesías, a recuperar muchos escritos que tenía desde hace años, y aquí está el fruto. Bien, Ariel, ¿y qué es lo que te lleva a abocarte a la poesía ahora, no? Yo creo que la palabra es una herramienta de construcción, como también puede ser una herramienta de denuncia en determinados momentos de la historia. El accionar del ser humano, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es complejo, es multifacético, uno actúa en la sociedad de distintas maneras, y así como en un momento lo hice con la militancia política, como lo estoy haciendo en este momento también con la militancia sindical, la palabra es una herramienta que tiene mucho peso, mucha fuerza, y es volcar el interior de uno a través de las letras. Y bueno, yo soy un admirador de la poesía y del cuento corto, y el fruto es este primer libro de poesías, como te contaba, y bueno, tal vez en algún momento salga algún otro, porque la idea es continuar la senda a través de otro tipo de material o de escritura, y ver si en algún momento puedo publicar algo de relatos o algo de cuentos, que es lo que a mí me gusta. Creo que el Quijote de Silachado, que es el nombre de una poesía, refleja la lucha diaria de cada uno de nosotros, quijotesca, desde distintas esferas, para sobrevivir, como dice Víctor Heredia, en un mundo cambiante y agobiante en muchos aspectos. Y por el otro lado, el libro cuenta una parte de poesía romántica, y hay una parte, y ya con una determinada poesía, con gran contenido social. No diríamos político partidario, nada de eso, sino un contenido social que es actual, que es latente, que atraviesa los sectores populares, en donde aparece en juego, bueno, la desocupación, el hambre, la desesperación del ser humano por no poder realizar un proyecto de vida. Sobre parte de la historia de los partidos políticos en la provincia de La Pampa, un material de investigación que quedó para mí, y que, bueno, habría que corregirlo y ver si en algún momento lo puedo volcar, porque acá hablando desde el punto de vista docente, la provincia de La Pampa es una provincia muy nueva, y la historia de La Pampa, la geografía de La Pampa, todavía falta ser contada. Vos a veces vas a dar clase a los colegios, y recién ahora en algunas bibliotecas de las escuelas aparece material de La Pampa. Entonces creo que es una asignatura pendiente que tenemos todos los pampeanos, de poder recuperar esa historia, de poder contarla, y de que sea parte de la idiosincrasia que tiene nuestro pueblo, y de ese imaginario popular y cultural que tiene nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!